La beca universal para estudiantes de educación media es únicamente para quienes están estudiando la preparatoria en una institución pública, no en escuelas privadas, aclaró el responsable de becas de jóvenes escribiendo el futuro, Carlos Rodiles. Es la beca universal, que es la de educación media superior, la de preparatoria y bueno, como es universal, con el solo hecho de estar en un plantel educativo público, inscrito, es más que suficiente para que pueda ser acreedor a la beca. Tan solo en Coahuila son cerca de 80.000 los jóvenes de preparatoria y universidades los que reciben la beca que les otorga la Secretaría del Bienestar a través de sus programas sociales. Tenemos cerca de 80.000 becarios beneficiados. Ahí es jóvenes escribiendo. Este es de educación media superior. Ah, ok, es diferente. A los jóvenes de preparatoria se les entrega bimestralmente 1.600 pesos, 800 pesos por mes. Y en el caso de jóvenes escribiendo el futuro, que son del nivel de universidades, 2.400 pesos para un total de 4.800 pesos bimestrales. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.